Reflexiones adicionales sobre la X en la credencial de Elector del INE. En el debate de la sesión de consejo, porque no creo que aparezcan estos argumentos en el acuerdo, dos consejeros y los consejeros Ciro, pues dijeron, prácticamente el argumento era que la categoría H y la M eran categorías biológicas. Por lo tanto, pues para ser modificadas y no violentar el recurso de la ley, de la legalidad, pues no se podía cambiar, porque dicen que la ley pide que aparezca en la credencial de Elector el apartado de sexo. Entonces, como pueden ver en un video que puse antes, no con mi voz, porque no me daba tiempo, yo les explicaba que es innecesario, ese argumento no es racional, porque la credencial de Elector, aparte de ese apartado que se está debatiendo, tiene otros dos o otros tres en donde aparece la categoría de sexo, que es la clave de Elector, el CUR y atrás vienen encriptados. Es decir, el cumplimiento ya está y se hace cuatro veces. Entonces, lo que yo, de hecho, justamente pienso que hay que valorar es precisamente si es necesario que aparezca la letra del sexo en un lugar tan visible en la credencial del Elector, porque la ley para la protección de datos personales establece que la categoría del sexo es un dato personal y que debe de ser muy cuidada, o sea, no se puede exponer tan fácilmente. Entonces, si ya está en lugares como la clave de Elector, la CUR y encriptada para acceder por las autoridades electorales y quien lo requiera, para cuándo se requiera, como para qué necesitaría otra persona común y corriente, como cuando vas al banco vas a votar, principalmente que es el objetivo de la credencial del Elector, que sepan cuál es el sexo de la persona votante, ¿no? Ese es el punto de la reflexión con respecto al acuerdo de la X en la credencial del Elector. Saludos.